Aquí vamos de vuelta Tu porja puedo prender el equipo ¿Eh? Ahí lo veo que... no, la porja del equipo Te vi entrar ¿Dónde estás? Arriba Acá ¿Pero el otro lado? Este es Arriba al izquierdo te aparece el jamal Ajá Facilito para la mision, eh Jajajajajajajaja ¿Pero si se lo hiciste? Para el macho, yo ¿Por qué sacaste la cámara de tu casa? Estoy maleducado, estoy en microcubacidad, creo que me quería descambiar ahí, grabar un panito Yo creo que te iba a grabar cuando uno te sacaba las cosas Vamos a prender la porja, amigo Ah no, me aparece de molernos Casi titanes Lo que es no dejar combustible ahí adentro Bueno, vamos a demolernos Demolegan por la que lo usan Todo el hierro se lo sacó a Guilla Y ahora, yo que lo estaba por defender ahora no le defiendo nada Aquí va a estar la prueba del delito y todo Yo creo que con todo el metal que hice al principio no se nunca va a meter Esa gente Esos chavos, esos parceros, esos amigos, esos compañeros asados Los enemigos también, hola, Pequitos Boyun Nico D Ya estamos para la pelea Hay que poner puertas colores Sale Ah, sí, vamos a tener que hacer Para los muchachos Que me quedan 40.000 de vida Igual no era necesario ponerle toda la vida Acá, hasta el último miligram ¿Sabés qué lleva para hacer las puertas? ¿Metal? Lleva la puerta hecha No sé dónde la va a fabricar Claro, tenés razón Tenés razón, tenés razón A ver, mierda Ahí Es que a mí me habían tirado algo ¿Algo? Sí, encima Ahí va A ver, cuánto Tienen 85.000 de vida Van bien También se lo alcancé solo Ah, pero no me gusta Tienes hasta el fondo Tienes hasta la N tele Estoy olvidado Tienes hasta el otro Tienes hasta el acuerdo No hay otra Tienes hasta el 2020 No hay otra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿No se puede? No. Tiene que ser en la raíz. Uy, pero acá se va a caer algo. Sí, sí me ajusto en esta parte. Bueno, también lo más importante es que no se vaya para el lado el ácido nomás. Sí, la verdad es que me falta un pedacito en esta parte nomás. Total no se... Claro. ¿Querés probar con las paredes que traje? Tiene que poner cimiento, eh. Tiene que poner cimiento. Ah, tenés razón. Tiene que poner cimiento. ¿Está va? Eh... Tira, mona, eh. Tira meta. Tira, mona, eh. Tira meta. Tira meta. Tira meta. Tira meta. Tira meta. La voy a buscar Pilares No, Pilares Yo tenía Pilares Vamos a base, vamos uno solo Sega o Tengo marcos colosales Técticamente si quieres Tengo marcos colosales Técticamente si quieres Tengo que necesitar la puerta Ah, claro, si Ese si no se le puede poner Ya, soy un nivel, quedan. ¿Qué pasa? Quédate quieto, ¿y este robot? Exo Mech, nivel 1 Es mi robot pero tengo que sacar la licencia todavía para usarlo Vamos a agarrar la inspectora de la inscrita Alcorralón ¿Quién es el rata? El rata que trajo de piedra ¿Para qué cree el metal? La idea es que no se caigan los dinos, ¿no? No, se me sobraban eso en casa ¿Pero ese para qué? No, son cimientos, sí No hay para nada, el diabe no me quiere Nunca lo vi Por acá no se van a caer No hay para nada Bueno, me transportaron hacia donde Así es mi corazón Tiene una esteria tapada para mí ¿Cerramos esto o no cerramos? ¿Qué pasa? ¿Se puede? ¿Eh? Ya está, ya está Y ya diémosle a la vuelta Ponerlo más inclinado a este, ¿no puede? Ahí está acá ¿Eh? Ponerlo más inclinado Justo como está en la entrada Entonces si no... Ya veo uno... Pero ahí está en la entrada bien, ¿eh? Buenas noches Si pasa un re por ese hueco Cuando nos volvamos Ya está, ya... Es Houdini Es Houdini Si necesitarlo, sacamos acá los bichos ¿Eh? ¿Podemos entrar volando? No, no, a lo que me refería es Si pasa por ese hueco Cuando nos volvamos Un rey ¿Qué hueco? ¿El techo no? Es más, por ese techo le puedo poner pared para arriba y listo No... No... ¿Qué hueco? Por eso me voy a encontrar Si ves Enjuntarme Si ves Que hueco Si ves Si ves Pero si tienen un cimiento ahí... ¿Qué pasó? No, joder mierda... Bueno, acá ya no se cae más... ¡No se cae más! ¡No se cogea más! ¡No se cogea más! Estos ya tienen montura... ¿No? Sí, los tres re que pasan, sí ¡No se cogemos! 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 No me cuesta nada avisarte ¡No se cogemos! ¡No se cogemos! ¡No se cogemos! Bueno, esto va a andar bien. Bueno, 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 bueno. Llegó la hora de la verdad. ¿Cómo va a chupacabra? ¿Estamos sanos? Bueno, vienen para acá, que también no aparezca ningún bicho mientras entran ustedes. Llegó la hora de la verdad. Llegó la hora de la verdad. Llegó la pocina de vida. Sí, la estaba. Mira, ya que tengo una pocina. Y anda tomándote la de acá a ver. Una o dos. Bueno. Porque cuando te das cuenta... Acá es el otro lado. No siento, acá hay otros rectos más que llevan. No sé cuál. Una de los sobrevivientes. Que vaya y muera cuando no. Bueno. El problema es el espacio. De ese lado es que es fácil de comentar las cosas, ¿no? No sé. 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 Ahí. No sé. I understand. No sé. No sé. No sé. Tiene que silbarle nomás a mi hijo Creo que están en pasivo, no sé Para acá, seguime Yo una recomendación Que a su reaper le pongan Que ignore los silbidos del grupo Entonces cuando silbo neutral adentro No lo veas eso Y pónganlo en pasivo para que lo siga Sin que se vaya a atacar cuando se bajen El ignorar silbido está en... Mantienen la E, comportamiento y abajo Ignorar silbido del grupo Lleva una escopeta Sí ¿Qué nos falta? ¿Mute gen? La tengo Bien, vámonos Dejame pasar, querido Justo se agachó, eh Sí, bueno Para, para, para Ahí ya estoy Ahora sí, vámonos Vámonos ¿Qué somos, muchachos? La concha de la lora La concha de la lora Somos la concha de la lora ¿A quién vamos a vencer? A la concha de la lora A la concha de la lora A la concha de la lora Hermanos, estamos aquí Puede ser nuestro último momento junto Quiero decir que los amo Hasta la muerte más allá Algunos de los controles están todavía en el camino Pero estoy cerrada Lo bueno es que llevo esa impresión, boludo O sea, si muero ya... Ya está Uff, salí como está el problema Qué hermoso Qué hermoso desespero Ahí está, yo salí Yo no, yo estoy apretado Y el船 se ha convertido a mí Parece que una situación de emergencia, ¿verdad? ¿Estás en el dinosaurio? Ahí... Ya salgo Puede ser que estoy dentro del dinosaurio Claro, porque los Rippers ignoran el silbido Ahí está... Ahí puede salir Para que saco... Estoy haciendo... A ver si puedo sacar este Uy, está re atorado Metele un salto con los Rippers No, este no puede saltar A ver si subo otro Este es Cacho Este es Cacho A ver si lo puedo mover a Cacho Vamos Cacho Ahí está Ahí está... Cacho salió Este es el Juvenil del que estoy yo... Este es el Chupa El Chupa El Chupa El Chupa Y yo lo moví ¿Y qué dice? ¿Siguiendo a quién? Ah... Traidor Anda con él, Matos Si te sigue Parás que lo llamo yo Si, llámale vos Ahí está... Que te siga vos Siempre De hecho, vamos a poner eso Ya que nos diga todo Bien Bueno, vamos a investigar esto Ahí está Ahora puedes usar tu acceso Para volver a mi No te preocupes, debe ser Idiotipro El último que le sirve Es seguir a todos Esa es... Especial Pero no me siga para acá Especial Parece que el archivo de Engram todavía está seguro Aún con la simulación Y las medidas establecidas por la crew han mantenido a Rothwell desde corrupción a los historiadores ¡Sí! Estoy de vuelta de nuevo ¿Era la J? Si... ¿Pero qué? ¿Dónde fuiste? ¿Pero qué? ¿Dónde fuiste? Por el quilombo ¿Ves? ¡Wow! No va más nada Cuando vuelves Pero... ¡Bajaste de mi coso! ¡Ven! ¡Ven! Ya que también tengo poca paciencia ¡Pero te estoy persiguiendo desde hoy! ¡Este es un teo que te digo! ¡Déjame tonito, muchachito! ¡Esta es donde te caes a tus pies justo como todos los otros O por suerte una vez que entramos acá y nos regrupamos adentro se te transporta todo adentro ¡Pero! ¡Pero! ¡No quiero morir! Etc. Etc. Que acá fue donde Guillem me dejó afuera ¡Jajaja! ¡Bajaste! ¡A buscar dinos! Sí, lo que estoy haciendo ahora Vos te lo habías olvidado lo dinos Yo fui a buscarlo No, si estaban todos acá decía Y pero si se teletransportaban Quiero sinceramente con esos pequeños ojos y ese santo es muy lento que viene Ah no, él quiere seguirme hasta el fin del mundo en directo ¿Ah que vas? ¿Hace esto? No ¿Los haces de todos? Ah no, los regresamos por lo menos Ahí abajo viene un el otro Claro ¿Y los otros? Son más lentos los otros ¿Y los otros? ¿Y los otros? ¿Y las otras cosas? Allá atrás vienen Son más lentos, está viniendo Parece que está gateando Vos nos puede subir esta parecita es increíble Es parecita Ahí viene, bueno Es la subidita esa Ah, la subidita Uuuu tiene la paciencia ¿Para que la caiga? ¿Pero un? ¿Hay uno nomás eso? Por eso ¿Dónde están los otros? Tiene que estar los otros Eh... Ah, para que van a seguir No Invoquéate ahí Invoquéate O allá tratan viniendo de... con la paciencia Ven acá, puto Ah, ya los veo venir porque vienen en fila ahí en día Se molestaron y se fueron para el costado ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ajá! Encima vienen haciendo zig-zag ¡Jajaja! ¡Jajaja! Sí, apretala único Así te dejan de seguir todo Hacia adentro grito neutral y que maten lo que venga ¡Ale! Ahí ya cayó ya silbé ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Para que lleguen estos! ¡Ale! 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 ¿Cómo muchachos? Las conchas de la lora Matá tentáculos negros Se teletransportan todo Silbo neutral Y hacen su trabajo Vamos a poner más bajo todavía Lo gráfico Estamos chiquititas No sé que vos podés Eso era por sin duda Dudabas de los gráficos Va bien Lo que pasa es que me habían escupido Por eso iba despacio Allá está el otro Allá adelante está ¿Vale? No sé que es Listo Andá a pegarle un chiquete con el loco Mira, lo atrapó a los dos Allá vamos a hablar Ahí voy a pegar un morista, así es el tío, los pecho Ah, yo morí la que no era Tengo que bajar el volumen del peor Oh, todo este poder realmente ha ido a tu... ...eh... Pero, él está correcto sobre una cosa Survivor, vamos a necesitar más poder de fuego Listo, uno agarre el MEG y rompe el coche Con uno alcanzaré Y, debería ser capaz de correr directamente a través de la mayoría de esos malditos Y otra vez tentáculos Oh, casi me sentí a ese Ah, hay que agarrar este? Uy, este robot? No, todavía no O sea, bueno, si quieres agarrar y jugálo Total, tengo el mío ¡Surprise! He estado haciendo mi propia gente Mis nuevos niños ¡Oh, solo mirá a ellos! ¡Oh! ¡Está tomando pociones y te pegas! ¡Están llegando! ¡Untra, Badín! Desde que los originales fueron cortados a piezas ¿Ves? 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 ¿Un otro puppet show? ¿Un ojo de sombra en la vida, por favor? ¿No queremos accidentes? ¡Ahhh! ¡Vas! 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 Falta un tentáculo por favor ¿DE F conexiones? Vuelve, ¿humanos? Alguien le pega a Menurot- ahí te te llega Se llega Oh no Se llego Otra vez tentáculo, la última vez Primero eran antes, ahora eran rodentes Ajá, definitivamente llegué a él Dios, qué violencia me da ir lento y medio a dos frames Listo Le pega a vos a alguien? Esperá que está con ácido mío, si entro yo voy a morir Ahí yo entro Listo, ahora aguanta Mas, le pegamos Pero... la concha es fuerte y guay a tu casa perdido bueno ahora si quieren pueden cambiar a unos tíos no, no a tu no, a tu insistes en sobrevivir y hacer una nuisance de ti bueno... tu tíosamente me ha llegado a nada o voy yo que no tengo nada que perder desculpe amigo, le he dado todo lo que tengo no tengo más energía primaria para poder apagar el X-Array no, ya no se pueden usar el robot no, ya no se pueden usar el robot ahhh tienes que esperar el diálogo y ahora va a poner que investigues allá adelante y tienes que ir, toquetear y volver exactamente no todas pero tal vez de que son se va a salir un triángulo a ver siempre quedate abajo de lo de metal nunca hay arriba viene a un fin ah bueno salir de ahí no vas a morir go on waste your effort i'm all over this ship now and i can't be destroyed certainly not by the likes of you not so sure about that you did say we have your undivided attention and when we took back the ship systems i trapped you in here with us we'll see who trapped i will not allow you to spoil my ascension my god now they're going to activate the robot again and then the final hit no, we're going to take a photo we have a minute and 49 you don't belong now and we won't allow you to steal their future i am their future damn you enough this ends now you your survival ends here is that desperation i hear all right all right i'm using all results all right all right all right one last one get in blast the bugger everyone together at the same moment and let's end this survivor do this and you do your precious mission we're going to shoot because i assure you i will take this ship down with me uh... better stop that rig separation sequence now you know, just in case this doesn't uh... well... you know, just in case this doesn't uh... well... you know... i can't be defeated by the likes of you no, no, i have this vessel and it is me damn i should have calculated for this possibility must have missed a transform on the 15 statistical outcome matrix uh... simply put rockwell's embedded himself too deeply into the ship's primary systems they're failing along the... there's... ah... only one way to ensure this all ends here sorry mate i can't come with i'm almost out of time to back myself up you'll do just fine on your own out there you're a survivor oh... 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 did i die? Robocity? nooo! tell me that you were with me why are you still here? No, 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 no. No, 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 no. Survivor, this is my last message to you, to be relayed in the event of my deactivation. I was only an artificial construct when we first met, just a shadow of someone who lived a long time ago. But in our time together, I got to become something new, someone new, not Helena. HLNA. Thank you for that. I wish I could find the words to tell you how much it meant to me. Human language is so imprecise. But I need you to do something else now. Find your own path. Your own destiny. Build a new world here. A better world. And who knows, maybe two lost souls can still meet again somewhere, out among the stars. Goodbye, my friend. I wish I could find my beauty. ную pot. I don't want to find my you. Santiago de la cuesta. ¡Jajaja! This is Guillermo Ranchero. Responde again. Insertions that in a successful... ...estable in the attack confirmed. la misma voz ronca y si es la de él aridós 2025, 2030 Pelados, este es el arroyo en medio Vamos bien Fin de sin talar Me encantó, tiene la voz ronca igual Cuando te la pongo No, encima hay que suicidarse Voy a aparecer de nuevo Para descargar el próximo Yo no, yo tengo que suicidarme No hay lugar donde caer Más bien un poquito de vida le bajaron a algunos Le ha hecho pajar, ni daño te hicieron El problema es el final Cuando empieza a caer el rayo rosa Ese es el que pega todo Y como yo mando a todos los bichos a atacar De hace daño Como yo mando a todos los bichos a atacar De hace daño Claro Este es el final Este sería el fin Ah, claro Si, supieras la historia sabrías Como que fue la razón Este sería el principio, el fin Básicamente eran cuatro supervivientes Cuando llegaron a la isla Elena El científico que era ese que murió Que es Rockwell Después había una samurai Y otra mina Que también murieron antes Este loco Se empezó a inyectar elementos Y se volvió loco Por el elemento que se inyectaba Y entonces quise exterminar todo Y Elena se transfirió su conciencia A ese robo que teníamos Que tenemos Que es HLNA Elena Elena, no Me abriste la mente, boludo Y otra cosa más Esa sí, por supuesto Nos canta Esa es la aplicación completa Y esa es la aplicación completa Y a ganar dos, no sé qué harán Supongo que la historia se avanzará en Santiago de la Costa O en Nasta O en quién? En Nasta O en quién? En Nasta No me lo puedo decir, boludo ¿En quién te preguntó? No me lo puedo decir Te dije encima No me lo puedo decir Y ahora? ¿Qué hacemos? Y ahora nada Ya empezamos la tercera temporada Nos vamos, chau Aja Acá quedó Juvenil Sol Ahí lo voy a buscar Este es una compañía para no ser gente sola Sola Tiene nombre de mujer Jejejejeje Mmmmmm... ¿Sos éstas? También puede ser de hombre ¿Por qué no Contrera? No? ¿Qué? Ah Andrea también Si no la llevo para la base, ¿por qué no se quiere? Me metí el zapote y la llevo a ella ¿Y dónde está? ¿Salió a reiniciar? ¿Salió a reiniciar? No, acá está, acá llegó No, yo estoy... Justo me... Me atrajo un drop Estaba festejando No, acá me harán tanto daño Y bueno, hay que festejar ahora Otro fin de temporada No vamos de puta Estás choreando todos los elementos ¿Qué? ¿Cómo vuelve? ¿Y el nombre? ¿Quién te pregunta? Ah, el jeep así No, el directo No tiene crash No tiene crash No tiene crash Tenía el arco... Tenía el arco 3... El arco técnico ¿Quién te pregunta? No Subtimen 4 Tiene crash Tiene cobitas Así que yo no te lo recomiendo Es el tatuero En París ¿Quién es? ¿Tienes mi wreck? Ah, el jack Comiendo, recuperándose El 22 Acá está, ¿no? Están todos comiendo Ah Y el otro lado está el ejército que jugó Ah, Kratos Deportaste bien hoy Ah, Kratos Deportaste bien hoy Bueno, voy a ver si encuentro un Yuti como la gente ¿Tú se la canto? ¿Murió? Ah, Kratos Eh... ¿Soy de la tribu, Nico? No, no somos de la tribu ¿A dónde está, Nico? ¿Y quién lo mató, bro? ¿Y quién lo mataron, en qué? ¿No somos de la tribu, nadie? ¿Cómo lo matamos, boludo? Ustedes lo mataron, pero tú Sí Es porque si no le podemos hacer daño a nuestras criaturas ¿Están de la tribu o no son de la tribu? Sí, boludo, mirá No te hacemos nada, mirá ¿Eh? Aparte tiramos para arriba Yo, por ejemplo ¿Cómo? ¿Cómo lo matamos? Nooo ¿Eh? No, mirá, no lo puedo picar Mirá, mirá, mirá Vení Mirá, no lo puedo picar Ah, sí lo puedo perder Nooo Nooo Ese fue Nico Yo me lavo las manos Porque yo estaba tirando para el cielo Así que no Y si nada, lo vemos Nooo Ya sé ¿Qué le da un pescado cardio? Nooo Qué hijo de puta Hasta ahora no se mueren de hambre, boludo La comida está al 100% Esto es la guerra No somos de la tribu Esto es la guerra No somos de la tribu A ver, ¿puedo matar bichos de nosotros? O sea, a ver Matá a uno de los sin querer que tengo ahí No, boludo, no le saco O sea Yo lo pude matar a ese coso La mataste Qué trucho Qué eso A ver Pero mirá No, boludo, no le hago daño a ni un otro bicho A ver, ¿puedo matar a otro celacanto para probar? No No Ah, no ¿Una más? No Se nos fue, ¿no? No Voy a buscar a los únicos que están allá abajo ¿Ahí todavía? Ya murieron, ya, boludo Murieron hace rato, boludo Vi también a uno, bueno ¿Ese robot se puede hacer? ¿Sí? ¿Ahora? Sí Ahora puede hacer generador y todo ¿Y qué vamos a hacer ahora? Hablando Antes de que me ponga a hacer cosas al pedo Mmm... Deberíamos hacer misiones Alpha? O Beta La que quiera O pasamos a la otra temporada A la otra temporada no vamos a pasar Tenemos que terminar esta temporada, no hicimos nada, boludo Me hago daño Si caigo ¿Te haces daño si caes? A ver Me tiré, a ver Claro, recién se... Como que sintió molestia Ajá, mira, me hago daño Ahí tiré, Nico Ah, no tengo más Ahí, acá abajo, hermano ¿Me tiré? ¿Y? No, yo no me hago daño ¿Tenés la botatec? No, ya lo tengo Debe estar en pata No, pero si no me hacía daño con la otra tampoco ¿Cómo con la otra? Con la china nomás te digo La que nos dan siempre, al principio ¿Por eso? Con esta no te hacía daño ¿Te aseguro que tenés botas? Ah, tengo la tex que entonces gastaba Aquí tengo botas, a ver mis pies ¿Pero tiene elementos? Porque tenés que alimentar elementos para que funcionen Las verdaderas Tengo elementos Por eso había dicho Que no tenía nada de elementos cuando volví a aparecer Porque se ve que se consumieron todos ¿Qué onda? O sea, tu armadura es tex Sí, por eso Más que no tiene elementos Sí, sí O sea, mector, no, elementos no No tenés que ponerle Arrastrar el elemento a la bota Si te dice 0% Es porque no tenés No tengo ¿Vos tenés? Y ponete la armadura común Ponete la armadura común ¿Y si? Que polonga que me da esta Me cago a la bota Que polonga que me da esta ¿No? No pero como te mató un pescado No, 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 no Estuvo preguntándome porque solamente le digo Le hago daño a eso Pero en serio Ya Te va a matar Yo vi cuando te lo mató Gracias por ver el video. 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 Gracias. No estoy hecha leña. Gracias. Si no se rompe, si se cae... Si, pasó la prueba de calidad. A ver en el agua como anda para matar. A ver en el agua como anda. A matar a alguien. Pero en el agua como anda a eso. Esto no sirve para nada desinstalar. A ver, te voy a decir eso. Eso, como en el juego no existe la posibilidad de recoger construcciones sin demolerla. Ese robot es lo que recoge paredes, todo sin demolerla. Si, en el reverendo al pedo, si le pasa al Thanos. Aparte que tiene 20.000 de kilo. Ah, qué resaco. Ah, qué resaco. Ah, qué resaco. Estaba diciendo. El que sirve es el otro mech. El que pone escudo y tiene flecha. Tiene armor. Y ahora me lo venía a decir. ¿Se queda sin energía también esta cosa? ¿Se queda sin energía también esta cosa? ¿O no? Bueno, no funciona más. Ah, se rompió. No se lo puede ganar ahora. Qué trucha, ya se rompió. Se quedó sin energía. A ver si qué pasa. ¿Cómo se rompió? Dice... Energy... ¿Pero la pusiste en elemento? Si... En este barrio me lo van a robar si lo dejo acá. Si, ¿quién te lo va a robar? No, 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 claro. So... ... Me voy a ver si lo fascinó. Exo. 0. el El ¿Estás buscando un yutiviano 180, primo? Lo siento, vete. Antes de que lo vaya a matar, ¿qué siempre parece? ¿Vos tenés un generador TEC, Guilla? Sí. Ah, me parecía. Estoy viendo partículas en el aire y no lo encuentro. No, pero no lo puse todavía. Yo puse esas partículas, ¿qué son? No. ¿El Nico? Yo tengo un TC en medio. No. Yo lo tengo por esto, Dani. Ah, pa. Pige. ¿Ya podés manejar el exomex? No lo sacaste a pasear. No. Pobrecito. Se le terminó la energía que te lleva entonces el elemento, hijita. Creo que sí. ¿Se lo pone en el inventario nomás o qué onda? Porque no le puse en el inventario ni nada. A ver, ¿dónde estás? En tu casa. Bajame el tono de vos y yo te voy a decir dónde estáis, ¿sabes? 29.63. Ay, boludo. A ver, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué estás haciendo? Hola. ¿Refuel exomex? Sí. Ven aquí, Agota. ¿Ponés el fragmento? ¿No tenés fragmento? Sí. Ahí le pongo. Ahí mirá. Nada. Un tipo de cara. La única opción que se me ocurre es que funcione con baterías. Ah, pues sí, eh. Me voy a buscar el generador. Cierto que tengo el control remoto, pero vemos que ahora más el control remoto encarga. Voy volando. ¿Qué haces en tu casa, amigo? Agarrame el chingo. Es que voy para allá con el mech. Mmm. ¿Cómo? ¿Visitando? No me chifras, querido puto. ¿Y cuál es el chiste? ¿Es un robot? ¿Qué podías haber visto eso? Ah, es un mechito eso. Dicen que era solo para los techs y los... Acá trae el juego, ¿no? Va atrás de tu casa, tú. Acabás y anda. No, anda, necesita algo. Fijate, ¿no tenés batería vieja? No tengo batería, boludo. O sea, ¿no te cayó en un drop una batería? A mí me había caído, pero creo que las tiré. Gracias, Jama. No, si lleva batería vieja, nomás. Hice dos cuadras y ya se quedó. Jajaja. Qué raro, boludo. Me agarra con combustible. Fijate lo que tiene el de Guille puesto. El de Guille no tiene nada, boludo. Si no lo uso. Está con la carga inicial. A ver. A ver. ¿Cómo le hiciste daño, boludo? Le he pegado una roca. No dice nada. Hay combustible este. Tampoco. A ver. Lo vamos a ver. Refuel Exome. Bueno, lo cargaré con esto. Baterías de carga. Me falta solo bola de gas congelada. ¿Dónde que tengo y eso? No probaste con combustible normal. No, no probé con eso. Ah. Sería más fácil buscar en Google y listo. Ya tengo dos de bola de congelada. A ver si puedo hacer una batería. O sea, muy poco me parece que tengo. No, no. No, no. Veinte me pide. Tengo dos. No. No. No, 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 no. No, no, no. HLNA reportándose para el deber. Si estás listo para explorar, soy tu guía. ¿Dice que funciona para el elemento? Este se rompió entonces, fino trucho de fábrica. ¿Y si le pude? Yo le puse elemento. No, no, no. ¿Lo sacaron del Kiriopod y le pusieron elemento? ¿Sí? Le puse elemento y fragmento. ¿Y lo acerqué a un Strayer para ver si lo cargaba como el otro o no? A ver, ¿dónde tenés tu generador, Nico? Lo pongo cerca. ¿Dónde están todas las partículas? ¿Dónde están todas las partículas? Ahí se cargó. No, no se cargó. Qué resistente que el cristal es, ¿eh? Que me vuelva la plata. Y con este otro, a ver. ¿Andará con esto? No. Ah, ¿no será polvo de elemento? Ahí se le puse recién. Tampoco. ¿No funcionó? No. Le puse polvo de elemento y no. Encima me expulso para adelante cuando se pago. No se lo hace a todos los dinos para que no suba arriba. ¿Y Naty, hiciste una carga de batería? No, no. Tengo el gel ese. ¿Qué te falta? ¿Cómo se llama? ¿Gas en gel o algo así? ¿Ocito rosado o algo así? ¿Gas congelado? Ajá. Tengo 183. Bolas de gas congelado. Necesito 20. Ahí está yo. Hace una batería. Ponele ese. Mira. Bueno, yo siempre cregué que ese funcionaba con elemento. Vamos a probar si anda con la batería. Espero cargar la batería, mijo. ¿Y dónde se carga? ¿Aca? A ver, pará. Voy a probar en el generador. ¿Acá no me deja poner? Pará, bueno. No sé si se carguen en la estrella. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acá se llega, cabrón Ahí ya se va cargando Sí ¿Cuál es el strike? El que está en Guille al lado Ah, bueno, yo... Está en la casa de Guille, atrás Ahí ya la cargó un poquito Pero... No Tampoco es con el cuello No, me la escribí al pedo antes Pero... Lo estamos probando Si probamos con combustible, ya que estamos ¿Y probás? ¡Epa! ¿Qué pasó? El icono que muestra es el elemento Me parece que algo no funciona Sí, por eso A muchos no les funciona Pues sacó Y dices, ¿por qué me sacás? Y bueno, te lo estabas jugando hoy Qué raro No, no debe andar nomás Porque en teoría es con el elemento No, ahora cuando... Se reinicia el... Se olvidó ahora algún día Vamos a dejarle arriba el techo ¿Del tuyo anda nada? Ah, eso no lo voy a probar Porque aquí hay... Vale, quiero ver... Sí, sí Eh... Todavía tiene el elemento... Claro, pero... ¿Dónde es que marca eso? Claro, cuando yo revisé tu robot No me mostraba nada A ver, para... A ver, para... Ah, mira... A ver si le pongo el elemento que tengo yo Ay, a mí... A esto no lo tomo, ¿lo ves? Es que el vino fallado de fábrica Me parece que lo rompiste vos nomás Nada... Si está, está... Olv cabbage Ay... A ver Hay tg mil di wyol Moses Que son ranicos Entonces, si ese anda... Tendría que andar No, sale un buen rato eh No, salía pasión rato Es que ahí, ¿te muestra? Está bien Están los 1000 A ver... Quiero ver el de... En el de Newton ¿Por qué no puedo montarlo? Es lo que no entiendo Y como que no se puede montar Se le empapó Ese trucho ese, ese trucho Bueno, vamos a llevarlo a bichuelo Por el lado, ven y empapó Es llamada a la fábrica Hay que... Mandarle un técnico Un DT Agallarlo, groneo Y donde me llé Algo No, no Y no 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 You No 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 ¿Qué? ¿Está acá afuera de tu caso? No, deja que lo arreglo yo Ok, está aburrido, mira ese otro No, no, me lo cague a tiro a ver si se arregló, pero no Es que el otro va a andar, porque va a empezar con energía full y le vas a poner elementos A mí lo rompiste, primo Sacaste el auto y lo chocaste, boludo, dejáte de joder Vos sin sacaste la licencia de conducir, ya chocaste el vehículo Digo, ¿viste las opciones, Nico? ¿Por qué te escuchas doble? ¿Para me hablas, no? ¿Hola? ¿Nupala? Porque tiene activado el micrófono No, no tengo activado A ver, no tengo A ver, se te escucha a doble Sí, lo tenés activado en el juego No, recién lo apreté vía B, 1, 2, 3, 1, 3 A ver, ahora Fíjate la opción acá Perfecto No, no, la opción no tenía nada ¿Qué es por tardino? Es por tardino Bien Gracias, no sabía ¿Liberar a Exxon? ¿Qué será eso? No, eso es soltarlo Ahí viene, ojo A ver que le veo un golpecito Sí, le di un golpecito ¿Ahora? Ya sé lo que vamos a hacer, Nico Vamos a hacer esto Ahí, lo liberamos Reclamamos Y no se cargue Subiste y yo te lo empujo Es que no se puede subir Eso es lo que no entiendo ¿Por qué? Llevo el mío Y... Haceme un puente Dale Puentear O pintar el amarillo Y poner ahí un verde Está buena esa idea Seguro que alguien la hizo A ver ¿Qué pasa chiquitín? ¿Qué te hizo esto? ¿Lo chocó? Vamos a llamar el seguro No, él te va a poner caja Así no saca miurro Le va a poner gasolina Le va a prender fuego La gasolina Tampoco Y fue el punto más malo. Espera, espera. Vamos a hacer otra cosa. Se llama Intendor de Juliá del Dicho. Ya me chorearon el coso de acá afuera, viste, yo te dije. Vamos a correr el de Guille, así no me sale. Ya no creo que lo tome el transmitter. Entonces, criatura, bien, esto. Vale, dejamos por la duda. Eh, ¿tiene algo dentro? Esta, no, no tiene nada. El total es tuyo, así que... Toma, primo. Lo subo. Si, tengo un montón, boludo. Lo subo y lo descargo. Qué bien. Como que queda adentro, ¿no? Eh, vos sí. ¿Te lo acuerdas? ¡Bájalo ahí nomás! ¿No se cargó? No. ¿Sigue diciendo eso? ¿Lo saco? No te preocupes, lo saco. No sé. Jajajaja. Acá está. Acá está uno. Para mí es la cosita que está en el coso ese. Para mí el problema es acá, en esos colores que están ahí en la manga. Son malos. Siempre pierdo. A ver, pintalo de rojo y blanco así de abarancas. Jajajaja. Jajajaja. ¿Y si la desactivamos la autorreparación? Ya probé. Ya probé. ¿Eh? Ya probé ya. Hacelo, eso no. Lo que tiene. Yo se la activé para ver si consumía el elemento y se curaba. Porque lo dañó a la mitad, ¿no? No. Capaz necesita que yo vaya en bola. No. Mmm. A ver. Ya se lo iba a hacer. Ya se lo iba a hacer. Se ve una botella y vamos a poner lo que se vende. Esta fue la ciencia. ¿Te imaginas que no me mato? Wow. Diez de vida me saqué. El suicidio más complicado de la historia. No. ¿Dónde hay polímero? ¿Tenés polímero vivo? Dame que me como unos polímeros. No. Ah, lo sé. ¿Por qué? ¿Hoy sí que me tengo que matar? No. No hay duda. Voy a probar eso. Nada. Tiene que ver. Es algo que no me guise. Muy cómoda tú, literal. No. No. Y daño no lo hacemos. No. Y lo liberamos y lo rompemos todo. Y viene a Guille con el robot y lo levante. No es una idea. A ver, vaciarlo. A ver si lo puedo juntar. Mira como te rompes tu robot. No. No, no lo puede así. No. ¿Poner el elemento al de Guille que no tiene, por favor? Ahí lo le puse. 4934 le va a alcanzar. Apreta la C. Apreta la C. ¿Qué es eso? Qué larga Bumba tú. Mirá. Ahí quedó. Ahí sigue siendo. Se movió, pero se quedó. Ponele elemento, hermano. Dijiste ponerle al de Guille. Saca, mi hijo. Ponele la mitad. Pero son animales. Ponele la mitad. ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? A ver si moviéndolo así se activa. Está acá. ¿Le pusieron? No. Para. Listo. No. Se va acá, eh. No, y si. Hiciendo el mismo cartelis, tío. ¡Quien ya sé los de RUBEos. Sí que había un robot que lo repare, ¿verdad? ¿Sabés cómo es eso? ¿Viste esa vista vos? Entrá y apretá la ruedita del RATO. Y vas a ver algo que cambia el mundo. Apretá la rueda. Ah, mira. Vos podés comandar todo. todos los bichos, porque tenes mucha sensibilidad podes mover a Pepe por ejemplo, o a tu juvenil, vos seleccionas el bicho que me acerque no sé, yo diría que el bicho no toque más un exomec bien, por supuesto, voy a tocar otro, voy a hacer otro toma, primo, el coso, te regalo, estoy lleno ah, vos te llevaste mi... Paquito, te llevaste mi... eh, yo lo veo, es rápida, eh es rápida, ¿tú qué? lo que te usaste es el polímero ah, la toco que el polímero no dejó acá, eh, encima me conectó a ver, pasó tu robot, me falta ah ah, me ha echado otro, que mierda es más te dejo un traje teca completo jajaja tranquilo, tranquilo, ya tengo millones jajaja 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 me dice el jefe que solamente con el disfraz que te dan yo también no me puse el traje en realidad me dolería perder ese traje, porque sale muchísimo jajaja repito en ese traje, con el tech jajaja que no me la he hecho eh, el otro jajaja 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 jajajaja jajaja 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 Sí, lo que tu prima no me dice. ¿Te tiene COVID? A ver, yo apreté la C, hice así y se rompió. ¡Qué lucho, hermano! ¡Así te hice! Bueno, pero consume bastante elementos. Baja rápido la cosa. ¡Vamos! ¿Qué toca ese signo? ¿Qué toca? Don Bugatti ¿Lo quieres arreglar toda costa, viste? Es que tiene que andar eso. ¿Este es cierto o no? Ah, pero sacaste tú por el mismo, lo tengo poco, ¿no? ¿Este es cierto? Si te voy a sacar uno nomás, maldita. Encima te dejé todos los otros 2.000 que tenía. Encima te dejé. ¡Para jamás! No te voy a ir ni a los kilos. Si es para que ande. O sea, cuando veo que ande, voy a buscar un mago. Si con uno de elementos se tiene que arrancar. ¿Arranca o no arranca? Me entiendo ahora a un lugar fabuloso. Hay, 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 ahí sí desaparece. aparece ah 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 arrancó vale volvemos al lugar fabuloso es tuyo te lo regalo a mi ya me fallo se lo vendió con el fallao se le queda sin combustible de nuevo ay ya me gano otro ay así agarra las cosas pero te va bien buenísimo de nada que no te pique lo regalo como que nada si me lloraste ah es que vos le metió a que sos ya te metiste y ya si te rompo los dos no yo te rompo la cola si te rompo dos yo es más yo iba saltando así 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 lo puedo poner con el bug no a ver como saltaba no te la pongo a ver como saltaba cuando me la pone no no a ver no veo con disney si así se roba un bug ah me encanta porque apunta a tu techo y desaparece el diamante aquí no es que no salta no no bien ¿y este otra cosa? carajé que pasa? un ejecutor ese puede prenderte en la pared y teletransportarte Bueno, te vas a traer el teléfono de teléfono de teléfono, ¿eh? Mira, es como un niño que explica Yo no es para molestarte, pero aumentar el rango al generador No es para molestarte Ah, este está bueno ¿Qué más con teléfono de 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 teléfono? No es para nada Porque al final no dejes llegar a la verdad ahora sí, es más, llega hasta mi casa ojo, llega hasta mi heladera, pelazo, desconecto mi generador este es que ladrón, que choro, hasta energía este es como estar enchufada al vecino de la luz como en la vida real que feo, ahí lo apaga, boludo nooo nunca vi una actitud tan soes como esta encima está callado, algo está haciendo está aprendiendo como quemarme casa está calculando el rango para que no llegue a mi casa ¿te das cuenta de lo que llegó? bijo, boludo ay ya llega casi el adnico ¿qué? ratón es más linda que yo siga teniendo un medio generador Yo tengo como a 3 Ah, bueno, entonces se lo desactiva, entonces Para usarlo para tu casa, ¿verdad? Con toda la gasolina que hice, voy a tener para 3 años acá los generadores Voy a apagar a bundles y quitar con esto para apagarle Lo que puedo ponerte es las parcelas, si conseguiste las de plantar, las tech Y plantarte un tentáculo Para que veas como es ¿Tenés planteras tech como te digo? Sí, creo que sí Yo tengo una, ¿sí crees? Pepe, yo sé que estás con esta cara Pepe la está pasando de joya Falta uno más, uno más Uno más Uno más Y llega Ahí llegó Lo que sí, acá este foco no llega ¿Por qué no lo ponen en el centro? Porque quiero que llegue el huerto también ¿Y el huerto para qué? Ah, vas a poner acá el huerto tech Lo podés hacer acá, en el costado, que es en 2x2 Ah, tenés razón Tenés razón Bueno, bueno, mira el generador Benito Bueno, mira el generador Benito En el medio, aquí ya me he hecho No, 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 no Mirás por la cámara de la casa de Nico y oscura ¿Y lo bueno viste esta aca? Oscura Exactamente Y sucia, que suba tambien Si, y peluda Igual que el tucola Es ubicada vos Mirá la droga Allá tenes en primer plano ¿El que? No se que estas hablando A Nico, que mire La cámara Ah que es ubicado En primer plano Usando No estoy ahí Mirá como te las vengo Muy bien Ahí tienes lleno de saco la cámara eh Como otro Muy bien Así me aseguro que no te haga daño Claro, proteges mi casa chiquitín Ah vale, por eso pagas la cuota o no? Por eso te arreglo el mech Y esta cosa come tambien? No Ah, ¿Elementos llevará? No, no lleva Pues no veo nada acá Saben que lleva No Están En tu cola Ah, bien Lo emprendió Un guaje suave No 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 nos invitamos que más juego de otros juegos? no estoy sin adaptar el traidor queda demasiado por ellos no vale ya festejamos ya es el pin ah no? mañana empezamos con el otro nivel el de los eventos esos que jugamos mas dificil misiones? las misiones nos vemos 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 Gracias.